El Nacimiento de Jesús Para compartir la palabra, para aprender de la palabra Y para adorar y alabar su nombre Amén Así mismo estoy seguro que a lo mejor algunos tuvieron que hacer hoy No sé quién trabajó y quién no Pero estoy seguro que tuvieron que salir de su trabajo Ir a su casa, alistarse No sé si pasaron a recoger a alguien más o no Pero vinieron aquí, estuvimos aquí Amén, a tiempo para poder adorar el nombre del Señor Porque al fin y al cabo lo único que merece Toda gloria y toda honra es Él Amén Entonces vamos a pedirle a Alex Que mientras que los niños sigan alistando Que Él pase también y comparta Lo que Él nos va a compartir en esta noche De la palabra, amén Hola hermanos ¿Cómo están? Amén Amén Por favor, hagan la Biblia Mateo 2 1 a 2 Bueno, ya tú tienes Dice Amén Gloria a Dios Aleluya Después de que Jesús nació en Belén de Orea En tiempos del Rey Edores Llegaron a Jerusalén los sabios Procedentes del Oriente ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron Vimos Levantarse Su estrella y hemos venido a adorarlo Cuando lo oyó el rey Edores se topó y todo Jerusalén con él Así que convocó de entrar entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley Y les preguntó dónde había de nacer Cristo Entonces que la Biblia quiere decir es que en una En una Oriente Unos magos vieron una estrella muy brillante Eso lo dijo que había un rey que ya nació Amén Y después los magos preguntaron al rey si él sabía Y el rey dijo no sabía Pero él no lo creó Y después los magos fueron a buscar al rey que ya nació Ellos siguieron la estrella Cuando encontraron a Jesús Ellos lo dieron Muchos presentes Pero el mejor presente que tú puedes dar a Dios Es la adoración y tu corazón A el rey te lo crees Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias.